son estas aquí son de la marca guías por solamente 9 dólares y luego esta preciosura vean qué detalle por 9 dólares están llegando muchos así ahorita están llegando como en set este es de 20 dólares con bastante piedrita quisiera seguir enseñándoles joyas pero la verdad las bolsas me llaman a gritos vean nada más aquí está esta guía es como una bolsa de fin de semana súper grande mis amigas me encanta el color está bellísimo vean el tamaño de mi mano comparado a la bolsa así que le van a caber todo lo que van a ocupar en el fin de semana en esta bolsita bella está preciosa a mí mis amigas este tipo de bolsas me encanta porque le cabe bastante bueno ya saben si a alguien le gusta alguna vida lo que enseguida está esta es una a ver no creo que esa ya la miramos esto no lo hemos mirado recientemente les calve en como un grisecito muy preciosa por 60 dólares y aquí está esta otra en rojo vean nada más qué belleza de color muy preciosa esta es de 40 dólares solamente no es nada con una bolsa de marca bien qué preciosura ok y aquí tenemos esta otra sí que de 40 dolaritos también con sus cadenitas vean estas puede ser fast party un cierre del centro me encanta también el color muy neutro enseguida está esta otra que también es calvin vean qué diferente está esta con su cierre en el centro de solamente 60 dólares veamos algunos perfumes tenemos días que no miramos esta sección pero veo que ya hay más vean estos sets que son los que llegan ahorita para navidad se salió el perfume de su cajita este mis amigas viene siendo de 17 dólares y enseguida está el de paris hilton tiene tres piezas 20 dólares la cajita está preciosa juicy wow esto es diferente vean es como una cajita de jugo qué bonito esto es de 20 dólares vamos a ponerlo aquí al lado para hacer espacios que está llenito todo estos los compran mucho es para hombre vean esta etiqueta amarilla así que es para hombre 11 dólares por este está al revés de rihanna y el precio mis amigas lo tienen en la parte de arriba es de 15 dólares holister solamente 20 dólares la persona que los puso aquí creo que era su primera vez poniendo perfumes dentro de esas cajitas todos están patas para arriba verdad en 15 dólares por estos es de la marca ford bueno el intento hicieron verdad que es lo que cuenta estos son de perriales por 20 dólares en estos puede poner uno en sus bolsas y